Hola a todos, estamos en un nuevo video y antes de comenzar con este video, suscríbete y deja tu like, así me ayudas demasiado a seguir haciendo este tipo de videos. Y ahora sí, comenzamos con la noticia de hoy y era de esperarse, hace algunos minutos hicieron oficial que Luis Fernando Tena deja de ser entrenador de las Chivas del Guadalajara después de una dolorosa derrota ante el equipo del Puebla y pues era de esperarse porque este equipo de Chivas no juega nada, el equipo de Chivas no ha metido gol en todo lo que va al torneo y Luis Fernando Tena pues ya se estaba pasando de lanza. Ahora sí, Luis Fernando Tena pues ya no es el entrenador y el que queda de forma interina es Alberto Coyote que había quedado de forma interina hace algunos meses cuando corrieron a Tomás Boy, Alberto Coyote creo que era el entrenador de forma interina y ahora Alberto Coyote se queda otra vez de forma interina en el equipo de las Chivas y yo creo que Chivas debería ir a buscar a Víctor Manuel Bucetich ya de una vez Bucetich es agente libre, Bucetich está esperando a que un equipo le ofrezca un trabajo y creo que Chivas es el momento para que las Chivas del Guadalajara vayan a por Víctor Manuel Bucetich sí o sí recientemente ha habido muchísimos rumores que ponen a Bucetich en las Chivas, los aficionados del equipo de las Chivas lo piden a gritos Bucetich ya le coqueteó a las Chivas, entonces yo creo que Ricardo Peláez debería ir por Víctor Manuel Bucetich sí o sí porque es un tipo que sabe dirigir en el fútbol mexicano, es un tipo ganador, es un tipo que va a llegar y va a poner orden de inmediato en ese equipo de las Chivas porque el equipo de las Chivas en este momento está muy mal, JJ Macías ya se va a ir vas a perder a tu delantero superestrella, hay que ver quién puede quedarse con esa posición y yo creo que Víctor Manuel Bucetich llegaría y daría un poco de tranquilidad al equipo de las Chivas que empezaron muy mal y tienen que recomponerse o sí para calificar a Liguilla porque si no calificas a Liguilla va a ser un fracaso otra vez y las cosas se van a incendiar bastante ahí en Guadalajara así que yo les estaré confirmando ya sea pues hoy o tal vez bueno no sé, hay que ver cuánto tiempo se tarda Chivas en buscar a su nuevo entrenador porque la otra vez yo recuerdo que cuando corrieron a Tomás Boy grabé el video y una hora después ya había dado por manera oficial que Luis Fernando Atena iba a ser el entrenador entonces yo creo que la noticia del nuevo entrenador de Chivas no debe de tardar mucho yo creo que Ricardo Peláez ya lo tiene, ya lo tiene asegurado por eso corrió Atena así que bueno yo les estaré avisando, ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto